Te levantas una mañana, lo primero que haces es mirar tu celular, ver redes sociales en las que aparecen mujeres desnudas. Esas mujeres desnudas te calientan de inmediato. Al ver tanta mujer buena, buscas en Google ese contenido sexual que tanto te gusta. Empiezas a buscar el video perfecto para jalártela. Buscas y buscas videos mientras pasan las horas. Logras encontrar ese video perfecto. Te la empiezas a jalar. En el momento sientes la mejor sensación de placer. Estás feliz, pero cuando eyaculas te das cuenta de lo mal que estás. Te arrepientes y dices que no lo volverás a hacer. Te diste cuenta que perdiste toda la mañana viendo ese contenido. Sales de tu cuarto, almuerzas, te sientes avergonzado y con poca energía. Hueles feo, no soportas tu vida y eres consciente de eso. Al rato para evadirte de la porquería vida que tienes, terminas otra vez buscando ese contenido. Y jalándotela, con tal de olvidar esa miserable vida que llevas. Eyaculas y vuelves a perder toda la tarde. Llega la noche y lo mismo, terminas jalándotela hasta muy tarde. Y te acuestas avergonzado de la mierda de día que tuviste. Te está pasando en tu día a día esta historia, ¿verdad? Aunque no lo creas, esto se está haciendo muy común en los hombres. Cada vez más están cayendo en ese abismo día a día. La pornografía se está apoderando de muchas mentes. Y tal vez ahora no te está pasando a ese punto. Pero pronto, si sigues descuidándote, caerás. En este video, quiero que entiendas lo dañino que ese contenido puede ser para tu vida. Y para que me creas, te diré solo 4 problemas de los muchos que causa ese contenido. Primero, daña las relaciones sentimentales por completo. Tu cuerpo se acostumbrará a ver tantas mujeres ficticias. Tantas mujeres virtuales que, a la larga, las que son reales, ya no te excitarán. Ya te aburrirán. Y eso pasará con tu pareja. Va a llegar un punto en el que tu cuerpo te va a exigir una mujer nueva. Eso va a hacer que tu pareja deje de excitarte. Ver el mismo cuerpo siempre te aburrirá. Tu cuerpo va a exigir ver más mujeres y ya no el de tu pareja. Tu cuerpo lo rechazará de muchas formas. Como por ejemplo, erecciones débiles. Cuando estás en la intimidad con ella. Y no poder satisfacerla a la larga va a dañar la relación. Número 2. Pierdes tiempo y energía. Estar todo el día buscando cuál es el video perfecto para jalártela. Y cuando llega la noche, te das cuenta que no hiciste nada por tu vida. Que perdiste el tiempo. En cuanto a la energía, eso de estar jalándotela 3 veces por día. O incluso una vez por día, te va a mantener apagado, desganado, cansado, con ganas de hacer nada. Toda esa energía y tiempo la estás desperdiciando en lugar de invertirlas en proyectos. Número 3. Te vuelves una persona conformista. Te acostumbrarás a que las mujeres ya las tienes ahí, en tu celular. Solo es abrir las páginas y listo, ya estás viendo mujeres desnudas. Ya no necesitas ligar, ya no necesitas volverte atractivo. Ya tu cuerpo se conformará con esas mujeres virtuales. Y no te hará ese empuje, esa motivación para que quieras salir a conocer mujeres reales. Si ya no necesitas buscarlas, te vas a volver conformista. Y eso hará que pierdas tu atractivo. Cuarto y último punto. Ejaculación precoz y erecciones débiles. Es evidente, al ver ese contenido, te la vas a terminar jalando. Y muchas veces te la jalarás tan rápido, que ya solo durarás 2 minutos, 1 minuto. Incluso llegarás al punto que solo te la jalarás para sentir el placer de venirse. Todo eso está mal. Todo eso malacostumbra el cuerpo. Lo adapta a venirse rápido y va a terminar llevándote a tener ejaculación precoz. En cuanto a las erecciones débiles, tu cuerpo irá pidiendo cada vez más videos más morbosos. Ya no le excitará los videos de antes. Ya solo te pondrás erecto con contenido mucho más morboso. Eso hará que con tu pareja, al practicar un sexo normal, ya no tendrás erecciones. Y si las tienes, serás un poco débil. Porque te acostumbraste a ver cada vez más contenido morboso. Eso solo fueron 4 problemas de los muchos que crea la pornografía. Y hay que ser sinceros, el potencial que estás desperdiciando es por ese contenido. ¿Tú crees que eso es lo que mereces? ¿Tú crees que estar pegado a una pantalla, viendo ese contenido por horas y jalándotela, en lugar de estar trabajando en tus proyectos, en lugar de estar volviéndose muy atractivo, ¿eso es lo que quieres en tu vida? ¿Ser una sombra de todo lo que puedes ser, por estar siendo esclavo de ese vicio, de ese mal hábito? ¿Quieres seguir siendo ese hombre con poca energía, que vive mirando para el piso porque siente vergüenza de lo que es? ¿Ese hombre que no tiene ganas de hacer nada? ¿Ese hombre que vive desmotivado? ¿Ese hombre que se refugia en ese contenido, para olvidarse de la asquerosa vida que lleva? ¿En realidad quieres seguir siendo eso? Ya es hora del cambio, ya es hora de que dejes eso atrás y empieces a volverte en ese hombre masculino, que trabaja en sus proyectos y disfruta con mujeres reales, ya es hora. Y si me toca hablar de este tema en 200 videos para que te motives a dejarlo, lo haré. Pero mi propósito es que dejes eso atrás, lo elimines. Para finalizar, te recomendaré un libro que me hizo ver la realidad de cómo estaba cayendo en ese abismo. Ese libro se llama Tu cerebro en el porno, para mi es lo más completo en ese tema. Habla de todos los problemas que te crea ese contenido, te da muchos consejos para eliminarlo. Si te gustó este video, apóyame dando un like y comentando. Pronto subiré videos en los que te ayudaré a tratar ese problema. También recuerda que en este canal, vas a dejar de estar perdido, vas a renacer, vas a encontrar tu norte y serás un hombre masculino. Porque ya sabes, todos somos hombres, pero no todos tienen mentalidad de hombre masculino. Nos vemos pronto.